De acuerdo con el informe de sismicidad mensual que presentó al Servicio Sismológico Nacional, en febrero hubo 2.086 sismos con epicentro en el territorio mexicano con magnitudes entre 0.7 grados y 5.5 en magnitud Richter. Los estados donde se concentraron estos sismos fueron Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Además, se registró uno más en el Golfo de México.